Semana número 11 Alimentación del Adulto El propósito de la sesión de aprendizaje es describir de forma comprensible el rol que cumplen los nutrientes en la vida adulta relacionándolo con problemas de excesos como vamos a ver en la clase que es el de la obesidad El objetivo es diseñar dietas balanceadas para este grupo de edad ¿Cuál es el mensaje que nos intenta enseñar esta imagen? Vemos una persona esforzándose por la alimentación saludable Intentando dejar la alimentación no saludable basado en exceso de grasa, en exceso de sal Una persona que ya tiene las consecuencias Si vemos el dibujo ya es una persona obesa Pero todo problema tiene solución Entonces está camino a la alimentación saludable Que es la idea de los profesionales de la salud que debemos inculcar en todos nuestros pacientes Pero como vemos es una ruta difícil Es una ruta difícil No es imposible pero ya es difícil Bueno además hay otros mensajes que podríamos encontrar en el dibujo La alimentación del adulto En estos días el problema de la alimentación del adulto tiene que ver con varios factores Uno de ellos por ejemplo son los horarios Trabajamos más horas, no hay mucho tiempo Difícilmente volvemos a la casa para alimentarnos Otra cuestión es la oferta alimentaria Todo lo que se ofrece a nuestro alrededor es no saludable La propaganda televisiva, la propaganda por internet O sea tenemos un entorno de factores que probablemente no permiten que comamos una dieta saludable Además de los hábitos que estamos arrastrando ya desde nuestra juventud o de nuestra niñez Y que también está relacionada a otros factores como la actividad física Que tampoco tenemos tiempo para hacer a veces ¿La dieta ideal existe en realidad? Entonces este claro podría existir en teoría Pero cada persona se desdobla pues en diferentes ocupaciones Diferentes trabajos, diferentes situaciones Entonces es un poco difícil hablar de una dieta ideal Por lo menos hay que asegurarnos De obtener las calorías suficientes sin excesos y sin falta Y uno de los mejores indicadores que tenemos para eso es nuestro peso Como anda nuestro peso Otro aspecto que podríamos ver también es nuestra variedad de alimentación En el dibujo vemos algo así como una pirámide Antiguamente se conocía así Donde lógicamente pues tenemos que comer Para empezar grasas saludables Y carnes sin grasa Frutas, verduras, lácteos Ahora decimos lácteos sin grasas ¿No? O bajos en grasa Lácteos bajos en azúcar Porque ya si son procesados Obviamente poníamos el ejemplo del yogur Con una cantidad increíble de azúcar Y los cereales que obviamente tienen que ser naturales ¿No? Totalmente naturales Entonces este, esa variedad puede garantizar mucho nuestra salud Lamentablemente como dijimos Es difícil a veces ¿No? Según las circunstancias Según los horarios O según todo lo que tenemos que realizar durante el día Vemos un ejemplo acá Más o menos de lo que me diría a ser El rendimiento de calorías de los alimentos Una hamburguesa pequeña Casi 500 kilocalorías ¿Y qué tendríamos que hacer para gastar esas 500 kilocalorías? Actividades, actividad física Lo cual es casi imposible ¿No? Pero pensemos que tú dices Bueno, decido comerme una hamburguesa Solamente gastar esa energía ya es todo un problema Necesitarías pues 55 minutos de jugar fútbol Para gastar esas 500 kilocalorías O 70 minutos en bicicleta Y este cuadro lo que nos enseña es eso ¿No? Que en la medida en que comemos excesos Tendríamos que gastar esos excesos Lo cual resulta difícil Porque partimos de la premisa del adulto Que no tiene tiempo para nada Entonces este, menos va a tener tiempo Para gastar la energía de lo que come en exceso Entonces mira nada más un pequeño helado La cantidad de calorías que nos proporciona Entonces este, gastar esa energía Involucraría mucho tiempo ya ¿No? Entonces esto es el equilibrio Que tendríamos que ver Entre lo que comemos y lo que gastamos Cuando se rompe ese equilibrio En el adulto O también, bueno, en otras etapas Pero acá vamos a hablar del adulto Aparece pues la obesidad Entonces, no solo porque se rompe ese equilibrio Entre las cantidades que comemos Y las cantidades que gastamos Sino porque hay una serie de factores Que intervienen como hemos mencionado Por eso acá dice que la obesidad es multifactorial Pero definamos obesidad ¿No? Es nada más tener un exceso de peso A partir de grasa acumulada en el organismo Eso obviamente es obesidad Entonces la obesidad obviamente Involucrar muchos problemas de salud Y que nos pueden llevar incluso a la muerte Por eso es que es un tema de mucha importancia Y que hablando de cifras Como vemos en la diapositiva Nuestra población está sufriendo mucho este problema A partir de la pandemia Estas cifras probablemente se han elevado ¿No? Cuando salgan los datos del 2020 Es lógico que tienen que haberse aumentado Hay muchos factores entonces Que están relacionados a la obesidad Muchos factores para ver su origen Pueden ser genéticos En un porcentaje pequeño Pero hay factores genéticos Factores socioeconómicos El medio Que incluye mucho también en las mujeres Factores psicológicos Que vivimos todos los días El estrés La ansiedad Que nos hace comer más ¿No? La inseguridad La soledad Hay muchas situaciones psicológicas Que nos llevan a comer más Y es obvio que si comemos más Terminamos haciendo obesidad Pero ya son temas que Lógicamente se resuelven A través de otros profesionales ¿No? Y ahí ya no es un tema nutricional Porque de nada serviría A un paciente Prescribirle una dieta Para que baje de peso Cuando en realidad Su problema no es la dieta Su problema es que Por factores psicológicos Está comiendo de más Entonces Primero tendríamos que solucionar Ese problema psicológico Pero El más grande factor Es definitivamente La actividad física ¿No? Entonces Una de las cosas Pues que Ha cambiado mucho Con los años Ha sido que La actividad física Es a lo que ya Ha quedado de lado Al no hacer actividad física Y esta pandemia También ha contribuido a eso Es que Es uno de los principales Si no El principal factor Que está determinando La obesidad En las personas Otro Obviamente Podrían ser Las enfermedades Pero Las enfermedades Son En muy bajo porcentaje ¿No? Que podrían ocasionar El problema Además Hay otros factores Etiológicos Que podrían Llevarnos A la obesidad Pero De alguna manera Algunos no son evitables Por ejemplo Los fármacos Es inevitable Si por una enfermedad Se prescribe Durante mucho tiempo Algunos fármacos Que pueden ¿No? Hacer que la persona Estuve de peso Eso no podemos evitarlo ¿No? Obviamente Tampoco Un problema Lesión A nivel del cerebro Y del hipotálamo Tampoco podremos evitarlo Entonces Son factores No modificables A veces Nos interesaría Incidir Sobre los factores Modificables Para hablar De la obesidad La pregunta sería En todo caso ¿Por qué nos interesa Hablar de la obesidad? Decíamos Que tiene que ver Pues con Patologías Y enfermedades Entonces Acá en este cuadro Podemos ver Las patologías Asociadas Con la obesidad Y vemos Que le han puesto Porcentajes ¿No? Entonces Este Una de las patologías Más asociadas A la obesidad Serían los Problemas Osteoarticulares Es comprensible ¿No? O sea El peso Que tiene que llevar Una persona obesa Realmente Representa Un gran esfuerzo Para Los Huesos Para las articulaciones Y esto Lógicamente Ocasionaría El problema Otras enfermedades Asociadas Obviamente Son las Dislipidemias Colesterol Elevado Trinicervios Elevados ¿No? Niveles Elevados De LDL Porque Es lógico De que si subió De peso Su alimentación Está muy Desequilibrada Muy desordenada Y eso Y eso Condiciona Pues A que el Cuerpo Forme Mayormente Tipos De grasas No saludables Y Se involucra El tema De las Dislipidemias Además Eso También Te lleva A problemas De hipertensión También Se asocia La obesidad Con Diabetes U otros Problemas En este Cuadro No se ha Considerado Al cáncer Como tal Pero también En varios Estudios Demuestran Asociación Con el Problema Del cáncer Entonces Por esta Razón Es importante Ver el Tema Obesidad Porque en la Medida Que tenemos Un paciente Obeso Ya tenemos Un paciente Acompañado Con otras Comorbilidades No solo Con la obesidad Tenemos Que tener Entonces Algún Criterio Diagnóstico Para la Obesidad Y el Más Usado Aunque Muy Criticado También Es el Índice De masa Corporal Que todos Conocemos Que nada Más Necesitamos De datos El peso Y la talla Aplicamos Esa fórmula Y el Valor Que resulte Lo llevamos A estos Intervalos Entonces Tenemos Ahí ¿No? Tenemos Aquí Los valores Si tienes Un IMC De 28 Ya tienes Que preocuparte Porque significaría Que estás En sobrepeso Este IMC No discrimina Sexo ¿No? Es un poco Raro Pero Bueno Los especialistas Lo determinaron Así Hablamos ya De diferentes Niveles De obesidad Que De alguna Manera Pues Nos pueden Traer Problemas No muy Serios En realidad Pero bueno Lo que sí Es algo En común Es que Deberíamos Saber Nuestro IMC 100 Y cómo Y cómo va Variando Conforme Pasan Los meses Por lo tanto Esta evaluación Que es rápida Es a lo que Siempre Deberíamos Hacer Tener Mucho Cuidado Porque El IMC Si bien es cierto Es un indicador Que se utiliza Con todos Los errores Estadísticos Que podría tener En el adulto Mayor Es diferente Los puntos Los intervalos Miren que son Diferentes Acá como Vemos El normal El estado Normal Está a partir De un IMC De 23 Pero en el otro Cuadro vimos Que era De 18.5 Entonces Conforme avanza La edad Los criterios Tienen que ir cambiando Pero decíamos De que El IMC Tiene algunos Problemas Por lo tanto No es suficiente A veces Solo con el IMC Entonces ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Pues técnicamente Es un cuerpo Es una estructura Amorfa Entonces A veces El IMC No ayuda mucho A un diagnóstico Preciso Por lo tanto Se inventó después El perímetro abdominal El perímetro abdominal Ayuda más Probablemente Porque nos ayuda A ver la cantidad De grasa Que tenemos Acumulada En el abdomen Que eso No lo determina El IMC Entonces Es una medición Que ayuda mucho ¿No? Las técnicas Y los procedimientos Lo vemos acá ¿No? Vamos a desarrollar eso Obviamente En las clases ¿No? Haremos algunos ejemplos Pero vemos De que lo que se mide Es la grasa Que acumulamos En el abdomen Una vez Que hemos medido La grasa Que tenemos En el abdomen Ya tenemos Un dato De repente Pues está envidia Alguna señorita Se mide La cintura Y resulta Que tiene No sé Pues 71 ¿No? Ah que bien ¿No? Entonces Si tiene 71 Su perímetro abdominal Es inferior O menor A 80 centímetros Por lo tanto Tiene un riesgo Bajo De desarrollar Enfermedades ¿De qué enfermedades Hablamos? Hablamos pues De hipertensión Hablamos de enfermedades Cardiovasculares Hablamos de diabetes O sea Tiene bajo riesgo De desarrollar Pero si alguna señorita Se mide su cintura Y resulta Que tiene 98 Ya tendría Que preocuparse ¿Por qué? Porque según Los parámetros De la Organización Mundial De la salud Tendría Un muy alto Riesgo De desarrollar Enfermedades No crónicas No transmisibles Entonces Es Muy importante Hacerse Las dos Mediciones Tanto IMC Como el Perimetral Dominal Para que a partir De ahí Pues tomemos Decisiones En cuanto a Algunos cambios En nuestros Estilos de vida Pero una vez Que ya nos Diagnosticaron Una vez Que ya nos Diagnosticaron Entonces pues Tenemos opciones ¿No? Tratamientos La dieta ¿No? El tratamiento Farmacológico O la cirugía La dieta Es todo un tema Que tenemos Que desarrollar En la asignatura ¿No? Pero podemos ir Adelantando Algunas cosas ¿No? Ya hemos hablado Del tema Obviamente pues La dieta Estaría basado En disminuir La ingesta De carbohidratos Y la ingesta De grasas Básicamente ¿No? Y disminuir Las cantidades En realidad Eso es todo ¿No? Lo que significaría En la dieta Pero los Pacientes Tienen otras opciones Que en lo personal Yo no recomiendo El tratamiento Farmacológico Pero ahí está La opción Existe también Y el paciente Es libre De decidir A veces ¿No? Y bueno Ya en el caso De una obesidad Extrema Una obesidad Ya con Un IMC Mayor a 40 Ya se imaginan Cómo es el paciente Ya no es suficiente Nada Sino que la cirugía Sería probablemente Una de las pocas Opciones Que tendríamos Entonces Este Podríamos Coger Una información De algún libro ¿No? El consenso De esta institución Manejó Algunos criterios Cuando aplicamos Una dieta Dieta encontramos En muchos lugares Podemos agarrar Esquemas de dietas De donde queramos ¿No? De cualquier libro O de cualquier Información oficial De internet Pero Resulta que Tendrían que manejar Estos criterios Estos criterios Hay que leerlos Todos Detenidamente Y comprenderlos Para que podamos Ver de que Si vamos a aplicar Una dieta Tendría que Más o menos Cumplir Estos criterios Por ejemplo Prevenir Futuras ganancias De peso ¿No? ¿Qué significa eso? Porque Tú puedes decirme Yo voy a hacer una dieta Pues no como nada Se acabó ¿No? Y bajo de peso Sí, pero Esa Entre comidas Dieta De no comer nada Entre comidas No comer nada Porque probablemente Vas a comer Puro caldo De No sé Pues caldo De lechuga Para poner un ejemplo Caldo de lechuga Entonces Sí vas a bajar De peso Pero eso No te va a garantizar Que no vas a subir De peso después Porque resulta De que El privarte De alimentos Lo único Que va a generar Con el tiempo Es de que Pasado El periodo Ya de Sacrificio Vas a Probablemente A comer más De lo que comías Antes Entonces Pues El efecto Rebote Vas a terminar Más obeso De lo que empezaste Es un ejemplo Que pongo Para ver De que Los criterios Hay que considerar Cada uno De estos criterios Hay que estudiarlos Para ver De que Si no se cumplen En su totalidad Entonces Esa dieta No es La adecuada Decíamos Que existe El tratamiento Farmacológico También Pero bueno Habría que ver Hay fármacos Que te Disminuyen El apetito Pero recuerda Que tienen Efectos colaterales Y hay fármacos Que disminuyen La absorción De grasas Pero también Recuerda Lee las indicaciones Tienen también Sus efectos Adversos Cualquiera que sea El caso Habría que pensar Si tú Recurres A un fármaco Para bajar De peso ¿Qué pasa El día Que dejas De consumir El fármaco Vuelvo a repetir Si tú Bajas de peso Consumiendo Fármacos Mi pregunta Sería ¿Qué pasa El día Que dejas De consumir El fármaco Pero resulta Que estos fármacos No los puedes Consumirlos De forma eterna ¿No? Imposible Entonces Hay que ponernos A pensar En eso antes Los fármacos Existen Para bajar De peso Habría que ver Si son Sostenibles Con el tiempo Entonces Este La otra opción Que ya queda Para pacientes Extremos Decíamos Por ejemplo Para la Para el bypass Gástrico Un IMC Mayor a 40 Por ejemplo Estamos hablando De pacientes Ya con obesidad Nivel 3 Podría ser La cirugía ¿No? La cirugía No hablamos De cirugías Estéticas Por ejemplo La liposucción No es una cirugía Para obesidad Es una cirugía Estética No ayudaría Al paciente Obeso Estamos hablando De cirugías Para pacientes Obesos De todas Las cirugías Existentes Entonces Para bajar De peso Hacer bajar De peso A un obeso Algunas Están acá Por ejemplo Estas Tres Involucran Las tres Primeras Involucran Disminuir La capacidad Del estómago De recibir Alimentos La idea Es tener Menos capacidad Gástrica Si yo logro Que el paciente Tenga menor Capacidad Gástrica Comiendo Poco Se llena Entonces Va a bajar De peso Pero bueno Son cirugías La banda Gástrica Ajustable El bypass Gástrico Son cirugías De riesgo Que solamente Se realizan Primero Con autorización Si pasa algo Al paciente El paciente Se responsabiliza Y segundo De que Obviamente Tampoco son Permanentes No es que va a ser Eso permanente Es hasta que adelgaces Pero bueno Hasta que adelgaces Entonces Habrá que cambiar Los hábitos De alimentación Que sería El tema fundamental Incluso Han inventado Otras invasivas Como Este tipo De aspiradora Que ves abajo La FDA Lo probó Hace tres años Donde La persona Coba Y quiere Llena su estómago Y después Se succiona El contenido Del estómago Se succiona Se saca Fuera Y bueno Pues se bota Ya se imaginan Lo desagradable Que es Pero Es una opción Es una opción Dentro de todas Las que existen Hay muchas Opciones diferentes Pero bueno Esto es la cirugía Las cirugías Para bajar de peso Bueno Los que nos quede Lo que nos queda Entonces es Para llevar La teoría A la práctica Diseñar un menú Para un paciente Obes Mira que Este menú Ya no tiene O mejor dicho Tiene como objetivo Bajar de peso Yo tengo que pensar Acá poner Alimentos Que lo llenen Al paciente Que llenen Su estómago Pero que Tengan Poca densidad Energética Por ejemplo Fibra Verduras Que básicamente Las verduras Y la fibra Tienen esa característica Tienen esa característica Nos llenan Pero que En realidad Pues no aportan Mucho estilo calorías Para este menú Tengo que quitar Todo lo que es grasa Nada de grasa Por nada del mundo Porque en la medida Porque en la medida En que le quito La grasa Su cuerpo Va a tener que utilizar La grasa Que tiene de reserva Va a tener que bajar Los carbohidratos Va a tener que quitar El azúcar Porque en la medida Que le quito La energía El paciente Va a tener que utilizar Sus propias reservas Pero igual Tengo que llenarlo Porque si no lo lleno Esta dieta No va a resistir El paciente Por lo tanto Ya queda la tarea ¿Cuáles serían Las conclusiones Hablando del adulto? Primero Que Necesite una correcta Alimentación Solo con una Correcta alimentación El adulto Va a poder Evitar Disminuir El riesgo De enfermedades Que son propias Ya de la edad avanzada En los siguientes años Eso es muy importante Y segundo Que la obesidad Es una enfermedad Multicausal Por lo tanto Su abordaje Tiene que ser Por muchos profesionales Si un obeso Solo va al nutricionista No No sé Porque Habría que ver Por qué está comiendo mucho Bueno Si está comiendo mucho Pues habrá que Habrá que ver Pues este El psicólogo ¿No? Cómo va a actuar acá Habrá que ver Y si ya tiene Alguna comorbilidad Si tiene algunos problemas Relacionados a enfermedades Tienen que intervenir El médico Tiene que intervenir El terapista Porque habría que ver Que él tiene que hacer Actividad física Pero Ya pues Porque Ya probablemente Tiene problemas Articulares Osteoarticulares Va a tener que tener Un terapista ahí Para que vea Qué tipo de ejercicios Puede hacer Porque también Tiene que gastar energía ¿No? Pero él ya no puede correr De repente Entonces Hay una serie De profesionales De la salud Que tienen que intervenir En este paciente No es uno solo Ahí viene el problema Del fracaso A veces en el tratamiento ¿No? Muy bien Muchísimas gracias Por la atención A esta sesión 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 A esta sesión